Música Música 25 de noviembre ¿Por qué siento que algo se me olvida? Música Felicidades por tu aniversario Música 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 Y ya está bueno. ¡Gracias! 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 ¿No pudiste haber elegido un mejor día para pelear que hoy? ¿Sabes que ya me hartaste? ¿Ah, sí? ¡Pues lárgate! ¡Lárgate que solamente sabes así solucionar las cosas! ¡Ojalá te mueras! ¿Después de un año de estar juntos es lo mejor que tienes para decirme? Pensé que cambiarías pero veo que sigues haciendo el mismo papel de víctima aquí la única que le acabó fuiste tú tus celos, tus inseguridades todo, todo se fue deteriorando por tu culpa ¿Ah, sí? todo esto no hubiese empezado si desde un inicio no me hubieses terminado a cada rato a veces me gustaría, no sé, olvidarte para siempre o que nunca te hubiese conocido porque de seguro, ni bien termines acá vas a terminar estando con la otra porque de seguro ya tienes otra, ¿verdad? ¿Sabes qué? No te pienso decir nada Adiós ¡Lucía! 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 ¿Estás lista para olvidar? ¡Sí! ¡Bien! Mira fijamente al reloj y a la cuenta de tres empezarás a cerrar los ojos en uno dos tres empezarás a sentir mucho sueño sigue solo el sonido de mi voz estás en una habitación blanca dime qué ves dime qué hay en dónde estás en mi mente lista para olvidar te va a faltar y te va a faltar Gracias.